Oscar Caramillo, secretario de Educación, sostuvo en su despacho una reunión con el cuerpo directivo de los planteles educativos oficiales del municipio para socializar los pros y contras del proyecto de acuerdo 008 que mantiene en vilo el transporte escolar de por lo menos 40.000 estudiantes. Los rectores fueron muy proactivos a la hora de ver que los recursos ya están, lo que pasa es que simplemente no hace falta el trámite del Consejo Municipal, la aprobación del acuerdo para poder hacerle los traslados a cada una de las instituciones educativas. Demos la discusión para que de esta forma nosotros podamos aclararle al Consejo Municipal la viabilidad del proyecto. El funcionario le respondió al concejal Yasser Cruz sobre la recepción de documentos por parte de la Secretaría de Hacienda y que requiere el corporado ponente para su respectivo estudio y citar debate en plenaria. Ya la Secretaría de Hacienda ha entregado una información, el concejal Yasser está pidiendo nueva información y sobre todo debemos ser conscientes de lo que se llama un proyecto por unidad de materia, pero por ser unidad de materia quiere decir que son solamente recursos propios y van solamente para educación, entonces ahí en ese orden de ideas se llama unidad de materia, nosotros no podemos dividir el proyecto. Rectores de los colegios oficiales hicieron un llamado a la Corporación Edilicia y al gobierno para que se agilicen las diligencias pertinentes que permitan darle rienda suelta a esta iniciativa. Que agilicen todo este proceso para no perjudicar a nuestros estudiantes. Me parece terrible que empecemos el semestre, pero yo tengo fe en que los concejales van a hacer esto de una manera ágil. Estamos esperando que se determine la situación que se encuentra en este momento de confusión en el consejo y esperamos que ese proyecto de acuerdo sea aprobado en estos días para bien de toda la comunidad estudiantil de Barranca Hermes. A 9.400 millones de pesos asciende el valor del proyecto de acuerdo 008. Jaramillo confirmó que los servicios de vigilancia, aseo y alimentación escolar están vigentes. Jaramillo confirmó que los servicios de vigilancia, aseo y alimentación escolar están vigentes.